Yeah Me vuelves loco One, two, three, four, five Me vuelves loco Ya no puedo más Te necesito pa' mí No puedo disimular Que a mí me gusta como tú te mueves Bachata Ella no baila si no es pachata Sabe moverse con el tachata de La Habana Hoy se viene fresh Vamos pa' Dominicana, baby Ahí me voy Oye 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 Pronuncio tu nombre cuando soy de mamita